¿Tú te sientes pueblo o no pueblo? Cero. ¿Y por qué no te sientes parte del pueblo? Soy fifí. Soy fifí. ¿Te sientes fifí? Soy fifí. Orgullosamente fifí. Obvio, soy fifí. No, aquí somos fifís. No cualquiera es fifí. Se asumen, ¿no? Como fifís. Los que no lo son. Ya ni siquiera hablo de fifí, porque si son los de arriba, pero como hay mucho aspiracionismo, ya todo mundo también se siente fifí. Gracias. 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 Gracias.